En 1977 la Asamblea General pidió que se observara anualmente el 20-29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en conmemoración del día en el que en 1947 la Asamblea había aprobado la resolución sobre la partición de Palestina Desde entonces cada año este día hace una llamada de atención sobre el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y que los palestinos aún no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General como el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la soberanía nacional y el derecho a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados y a que se les restituyan sus bienes Este día es un buen recordatorio para los gobiernos y la sociedad civil sobre la necesidad de resolver este asunto pendiente en la Agenda Internacional mediante por ejemplo la emisión de mensajes especiales de solidaridad con el pueblo palestino la organización de reuniones, la difusión de publicaciones y material informativo de otra índole y la proyección de películas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!